Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos preguntas básicas de la médula espinal. Son estilo exámenes, en cada una de ellas vamos a tener 10 segundos para poder contestarla. Espero que le pueda servir de ayuda a la hora de tomar un examen del sistema nervioso o un examen de la materia de neuroanatomía. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con las preguntas básicas de la médula espinal. El cono medular está localizado a la altura de la vértebra. A. 12a va a dursal. B. Segunda vértebra lumbar. C. Cuarta vértebra lumbar. D. Quinta vértebra lumbar. Y acá tenemos que la respuesta correcta a esta es la segunda vértebra lumbar. Esa es la respuesta correcta, la B. Pasamos a la siguiente. ¿Cuánto mide la médula espinal en una mujer? A. 42 centímetros. B. 46 centímetros. C. 45 centímetros. D. 43 centímetros. La respuesta correcta a esta pregunta es la D. 43 centímetros. Mide la médula espinal en una mujer. ¿A qué nivel se realizan las funciones lumbares en los adultos? A. Entre L1 y L2. B. Entre L2 y L3. C. Entre L3 y L4. D. Entre L4 y L5. La respuesta correcta es entre L3 y L4. La C es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿La intumescencia cervical se extiende de dónde a dónde? A. De C4 a T1. B. De C5 a T2. C. De C6 a T3. D. De C3 a T2. La respuesta correcta es de C4 a T1. La A es la respuesta correcta. ¿De quién es rama la arteria vertebral? A. Arteria carótida interna. B. Arteria carótida común. C. Arteria suclavia. D. Arteria carótida externa. La respuesta correcta aquí es la C. Arteria suclavia. Principal medio de fijación de la médula espinal superiormente. A. Bulborraquídeo. B. Filón terminal. C. Nervios espinales. D. Ligamentos dentados. Respuesta correcta. A. Bulborraquídeo. La A. ¿Hasta dónde se extiende la médula espinal en el niño? A. L4. B. L3. C. L2. D. L1. La respuesta correcta es la B hasta L3. ¿A qué nivel se realizan las funciones lumbares en los niños? A. Entre L1 y L2. B. Entre L2 y L3. C. Entre L3 y L4. C. Y D. Entre L4 y L5. Respuesta correcta entre L4 y L5. D. Esas son las preguntas básicas sobre la configuración externa de la médula espinal. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? Así que sin más que decir. Se despide de ustedes el Dr. Juan Pablo Reynoso. Nos vemos en una próxima. Bye. Bye. L5 y L5 y L5 y L5 y L5 y L5. ¡Suscríbete al canal!